Con una competencia más, señor La Voz, ¿a qué vamos? Nos vamos rápidamente a jugar enredados acuáticos. Está más cool. Enredados acuáticos. Está más cool. Aquí no se nos lesionan, pero se nos pueden ahogar. Esperemos que no. Bueno, los chicos ya están listos para una competencia más. Son bromas, papi. Son bromas, hombre. Ya le está legando a favor. Ahí me tiro yo con todo y micrófono y audífono y todo, hombre, a rescatarte. Muy bien, ahora sí, chicos, en sus puestos, nosotros arrancamos en tres, dos, uno, cúmate. Arrancamos esta competencia de enredados acuáticos. Vamos a ver cómo le da, chicos. Tenemos a Bartley por un lado, tenemos a Brandon Monroy por el otro. Una competencia donde los chicos tienen que tener bastante concentración y tienen que saber hasta dónde aguantan sus pulmones, hasta dónde aguantan su respiración, porque es una competencia de desenredar por debajo del agua. Así es. Ahí están los chicos y ellos tienen que seguir el listón. Ahí están. En ese momento tenemos a Urli por el equipo naranja y Brandon Monroy, el Tarzán, por el equipo azul. Mirá, en estas competencias nunca sé quién va primero, quién tiene la ventaja, hombre, porque como todo es una enredadera, que bajan, que suben, que por aquí, por allá, que te la doy, que te la presto. No sé quién en este momento lleva la delantera. Bueno, y ustedes no se lo pueden perder más adelante. Los duros de TikTok. Vamos a arrancar la última, la última presentación de los chicos, la última modalidad de esta temporada. Y ustedes no se lo pueden perder. Ahí tenemos competencia en piscina. ¿Qué equipo se lleva esos 300 puntos? Vamos a ver, vamos a ver quién se lleva esos 300 puntos. Le vamos a mandar un salón, un saludito a Azules, guión bajo, guión bajo, al mando. Les mandamos un saludito, que puso una foto de la tía Charlo. Esperemos que todo le salga bien. También le mandamos un saludito a ma.rlin3822, que está viendo combate. Saluditos desde la zona 7, La Verbena, a Pitujos Campeones. Saluditos a Brian Vázquez, 9546, a Marianela, María Alejandra. Es que los nombres complicados, hombre. Los nombres, Rosita Vázquez, Rosita Vázquez. Muy bien, Rosita Vázquez. Y a Yorleni García 400. Esos son los saluditos que tengo hasta el momento. La gente que está mandando sus historias, viendo el programa y etiquetándonos a los conductores. En este momento tenemos una competencia donde parece que Orly lleva la ventaja. Ahí está el combatiente naranja tratando de desenredar de manera correcta. Ya está por afuera del agua. Por el otro lado, Brandon, está tratando también de salir. ¿Será que se va a llevar a esta competencia el equipo azul y el equipo naranja? Recordando que hasta el momento solo llevamos una competencia de color azul. Y la competencia pasada, Rally Velocidad, ustedes son los encargados de decidir quién se lleva los puntos. Bueno, yo también quiero mandar un saludo súper especial a Karol Mendoza, Alice Alvarado y Kaal Lourdes, que también están viendo nosotros completamente en vivo. Y ahí están los chicos, aún en competencia. De verdad, qué competencia complicada. No es por gusto que se llama enredados, porque de verdad están más que enredados los chicos del equipo azul y naranja. En ese momento andan súper enredados y todo parecía que Orly llevaba a la delantera. Pero al escuchar los gritos de Norma, creo que es al revés. Creo que el que lleva a la delantera es Brandon Monroy. Y estoy en lo correcto, creo yo. Porque ya se desconectó el tarzán de combate y está a punto de salir de la piscina. Y eso quiere decir que Orly está más enredado que yo cuando trato de ganar las clases de los universidades. Ahí está, con mucho costo, logra a los chicos del equipo azul. Ahí tenemos a Orly en ese momento. Está pensando qué hago, para dónde voy, quién soy, dónde estoy. Porque de verdad está complicado. ¿Qué hago, qué soy, cuál es la vida? ¿Será que hay alienígenas? ¿Será que hay alguien bien? Sí, hay alienígenas. Yo creo. Bueno, alienígenas los combatientes aquí, que mira cómo logran pasar de un lado para otro. Hacen cosas extraordinarias todas las noches. Pero el que está teniendo complicaciones en este momento es el ecuatoriano Orly. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Orly! ¡Ánimo, ánimo! Ahí está. No logra Orly aún salir de la piscina. Por el otro lado tenemos ya el segundo combatiente del equipo azul. Tenemos a Norma. Norma está estresada. No, Norma está como loca. Doménica también está muy estresada. ¿Qué pasa? Orly, me está moviendo todo. Está muy estresada. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a Orly? ¿Será que le faltó aire en algún momento? Estamos viendo en este momento qué está sucediendo. Me está moviendo todo. Ah, bueno, ya. Es que él sabe que puede... Mira, si saca la estructura también vale, dice. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Ya se salió Orly? Bueno, ya. Orly abandonó la competencia. Va por abajo. Le toca a Marianela Rodríguez. Eso está más enredado. En este momento Orly al parecer tiene complicaciones. Y Doménica lo dice siempre por él, otra vez por él. Ay, ay, ay. Las cosas se están complicando para Orly. Y ahora que abandone una competencia se pone más complicada. Aún de verdad que el equipo naranja está... Es que no sé si pueden seguir los del equipo naranja si Orly no desenredó la cuerda. Pero vamos a ver. ¿Qué intenten? ¿Es lo importante intentar en la vida o no? La cara de Doménica. Está decepcionada. Doménica no sé qué está haciendo. O sea, Doménica no sabe tampoco dónde está en su vida si está enojada, si no. ¿Será que extraña a H? Doménica en este momento. Y se ríe. Y se ríe. Se ríe. No lo niega. Ay, Princess. Y ahí tenemos a Eduardo García. Eduardo sí está logrando avanzar por el equipo azul. Hasta el momento el equipo azul sigue con la ventaja. Ahí tenemos a Marianela Rodríguez. Lo está haciendo bien hasta el momento. Ahí va la mexicana tratando de alcanzar a Papi. Está Papi pasando de un lado para otro. Sigue enredada en este momento la cuerda del equipo naranja. El equipo azul está logrando esta competencia de manera correcta. Ahí está, Papi. Mira, concentración. Como que si estuviera conquistando a la Leona. Esa misma concentración necesita. Eso iba a decir para que imaginara que ese fuera el camino del corazón de la Leona. Algo así está enredado el corazón para la Leona. De arriba para abajo. La chica es difícil. Ahí está las chicas. Bueno, ahora está confunda. Todos están... La Marianela tiene la cara confundida. No sabe para dónde va. Vamos, chicos. Hay que seguir el listón. El listón de su pelo. Esta es su guía. Vamos a ver. Al parecer el equipo naranja no tiene suerte esta noche. No hay suerte en el equipo naranja. No hay concentración. No hay concentración. No hay concentración. Dice Norma. Le está costando muchísimo. Saludos, Renata. En este momento, Papi, está tratando de pasar ya el equipo azul. Ya anda tranquilo. Anda tranquilo. Quien no está tranquilo son los chicos del equipo naranja que arrancó la semana como que, no sé. Aún no sabemos qué pasa. Más adelante vamos a estar hablando con los combatientes del equipo naranja para saber cómo se siente. ¿Cuál es la falla que creen ellos que deben mejorar? Bueno, Norma ya lo dijo, que le hace falta un capitán al equipo naranja. Y eso lo vamos a descubrir el día viernes. ¿Y cuál será la mecánica? ¿Cuál será la voz va a usar? ¿Será la suerte? ¿Será la suerte? ¿Han habido ocasiones donde la suerte ha decidido quién es el capitán? ¡Sale Papi! ¡Sale Papi! Y le da turno a que se meta la Leona. Vamos a ver si la Leona logra desenredar de manera correcta lo que falta del equipo azul. Mientras que Marianela en este momento está tratando de encontrar la cuerda por un lado o por el otro. Ahí es la parte donde Orly dejó amarrado toda la situación. Vamos a ver si Marianela Rodríguez logra desenredar todo el enredo que está en ese momento del equipo naranja. Ahí tenemos también la Leona, Stephanie. Lo está logrando avanzar también hasta el momento también, Marianela. Pues ahí va poquito a poquito, suave, suavecito, diría Luis Fonsi. Pero no miro tampoco velocidad por parte de la mexicana. Al parecer le está costando muchísimo, tiene que apurarse más. Y lo que quiere es alcanzar a los combatientes del equipo azul. Algo complicado, algo complicado. Pero recordando que aquí en combate todo puede pasar. Ustedes no se lo pueden perder nuestro casting masivo. Este sábado 21 de mayo a partir de las 10 de la mañana. Aquí en las instalaciones de combate internacional. La segunda calle 17-08-18-07. Vista hermosa 1. Ahí pueden venir, edificio Sonora. En este momento Marianela Rodríguez está tratando de desenredar la situación. Se para la competencia. ¡Ay, ay, ay! Se para la competencia. Se para la competencia ya no más, dice el señor La Voz. Y al parecer hay un problema en este momento con los combatientes. ¡Ay, ay, señor La Voz! ¿Qué está pasando? Sabemos, bueno, que... Este lunes 23 habrá una eliminación. De una. Directa. ¡Ay, chicos! Casi con problemas. Lo vimos en esta competencia. Una persona no terminó la competencia, la otra todavía no lograba desenredar de manera correcta la cuerda. Y pues tienen fallas, tienen muchísimas fallas. Vamos a hablar con ellos más adelante. Nosotros nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con más aquí en Combate. Internacional La Contienda. Combate.